Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. Muy buenos días, muy buenas tardes. Muy buenos días, muy buenos días. Muy buenos días, muy buenas tardes. Muy buenos días, muy buenos días. Hay largas faenas sentadas haciendo lo que ustedes están viendo ahorita mismo con la licenciada Lourdes haciendo una labor textil delicadísima porque si hay un sinónimo de belleza y de delicadeza, entonces tendríamos que decir que es la palabra pollera. Así que estas mujeres se dedican a hacer un oficio muy meticuloso en su costura. Ahora, licenciada Lourdes, vamos de una vez a entrar en materia. ¿Cuáles son las facetas que se llevan a cabo cuando una persona desea una pollera? Porque generalmente las personas que ven una pollera la ven o en un maniquí o la ven en una fotografía o la ven siendo usada por alguna dama en un baile o en una exhibición folclórica. Pero, ¿cuáles son las facetas que intervienen en la elaboración de una pollera? Muy buenos días. Bueno, las facetas son muchas porque lo primero que la persona debe decidir, la persona que quiere una pollera debe decidir es qué técnica quiere que se utilice. Ya sea que la quiera sombreada, bordada, la de ser surcida o la de ser marcada en punto en cruz. Dependiendo de eso, entonces empezamos la primera fase que es el diseño de la pollera. Porque por ahí esto tenemos que iniciar. Es una de las fases que a veces uno no toma muy en cuenta, pero sin un buen diseño de pollera, no hay polleras hermosas. Entonces, primeramente el diseño que toma su tiempo en hacerse. Luego de ese diseño, de haber tomado o decidido qué técnica y de haberse hecho el diseño, entonces esa labor tiene que pasarse a la tela para que empiece a trabajarse. Entonces, claro está, antes hay que cortar las tiras y hay que unirlas para poder pasar esa labor. Luego de eso, entonces, inicia el trabajo de la confección, ya sea de las diferentes técnicas, como mencioné, la sombreada, la surcida, la bordada o la marcada. Se inicia también lo que es la confección del mundillo, de la pollera, la escogencia de los encajes. Y todas estas facetas van teniendo muchas manos, porque no es una sola artesana la que trabaja la pollera. Son muchas manos las involucradas, muchas familias que se ven beneficiadas de poder trabajar este bello traje típico. Bueno, usted ha dicho algo muy interesante porque entiendo por sus palabras que una vez que se escoge la técnica en que se quiere la pollera, es como se escoge el diseño. El diseñador, entonces, no solamente hace un dibujo, sino que también hace que ese dibujo concuerde con el diseño. Por ejemplo, el punto en cruz. Hay que contar cómo se hace un diseño de una pollera en punto en cruz. Solamente para tomar ese ejemplo, para que las personas que están viendo esta entrevista vean lo delicado y lo afanoso que es este trabajo. La labor de la pollera en punto en cruz tiene una cantidad de puntos específicos en la que se debe hacer. Y el diseñador tiene una gran responsabilidad. Uno, que es cumplir con esos parámetros que hay. Dos, cumplir con los colores que quiere el cliente. Y tres, con los detalles que quiere el cliente. Porque muchas personas piensan así, bueno, es un diseño de pollera. Sí, pero va de acuerdo con el deseo del cliente. Muchos desean ponerles mariposas. Otros desean ponerle algún tipo de colibrí. Y todos esos detallitos, el diseñador tiene que tomarlos en cuenta. Entiendo. Así que no solamente es un dibujo. Estamos hablando de medidas geométricas exactas. Estamos hablando de que tiene que contar cada uno de los puntos para que encaje o esos puntos en cruz encajen en lo que es el diseño de la pollera. Es por esa razón que cuando usted ve que hay una pollera que está hecha con un patrón que está comprado en una revista o que está impreso en papel. A veces las dimensiones en las arandelas no son las correctas. Y nosotros decimos, pero ¿por qué? Es precisamente porque no se está cumpliendo con los parámetros que debe llevar la medida de la pollera. Ok. Se habló acerca de la escogencia de los colores de los hilos para hacer el mundillo, ¿verdad? Así que todas estas delicadezas, toda esta planificación es importante. Pero usted habló de algo que seguramente nuestras autoridades que tienen que ver con esto del emprendismo no se han dado cuenta. Que es la cantidad de trabajo que da a hacer una pollera. Las personas, las familias que están involucradas en la confección de una pollera. Así que si hablamos de la contribución económica que hace la pollera a la comunidad, la elaboración de una pollera en la comunidad, entonces estamos hablando de que son, por ejemplo, vamos a citar un ejemplo, vamos a hablar por número. ¿Cuánto se gana una mujer que le ayude a una artesana a hacer una tira de pollera específica? No sé, dependiendo, yo sé que es de la labor. Hablemos de una tira marcada. Bueno, eso va dependiendo del tipo de marcado que se quiera. O sea, eso ahí hay que tomar en cuenta muchas cosas. Si es pug es en punto chiquito, la cantidad de colores, si lleva punto volado. Son muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Pero una tira no está bajando de 130 dólares, 150 en el área de las marcadas. Por barata. Entonces imagínense ustedes, ahí está esa señora, su esposo seguramente es jornalero, viene una artesana de la pollera y toma el contrato para la elaboración de una pollera y entonces involucra a más mujeres para confeccionar la pollera. Y ya esta mujer que anteriormente, por ser dedicada a su hogar, no puede salir al mercado laboral, ahora tiene un trabajo en su propia casa que le va a derivar aproximadamente 150 dólares y esto se va a ir desembolsando de acuerdo al adelanto que lleve la persona en el trabajo. Entonces, solamente por citar un ejemplo, pues lo importante dentro de la economía de la pollera, de la confección de la pollera. O sea, no solamente estamos hablando de una parte cultural, no solamente estamos hablando de una parte folclórica, sino que estamos hablando del impacto social económico que tiene esto dentro de las comunidades. Ahora, seguramente usted se pondrá a pensar, pero ¿por qué no solo una persona la hace? ¿Qué pasaría a Lourdes si una sola persona, por lo menos usted, sabe todas las técnicas de la pollera, sabe cómo unir la pollera? ¿Qué pasaría si usted dijera, bueno, esta pollera la voy a hacer yo y no voy a involucrar a más nadie? ¿En cuánto tiempo saldría esa pollera? Bueno, es que ahí es donde está el detalle. Toda persona que desea una pollera no desea esperar mucho tiempo. Y ya de por sí una pollera de gala, por ejemplo, una pollera de gala que está en confección puede demorar de año y medio a dos años en confección. Cuando se involucra varias manos que ayudan a lo que es la confección de la misma tira, otra que hace el mundillo, otra que puede hacer los talcos. Pero si una sola persona dice que va a hacer una pollera, tomaría muchísimo más tiempo. Y hay que tener en cuenta que a veces uno no se dedica, como usted dice, uno no se dedica a hacer un solo trabajo. Así que sería mucho más tiempo de lo que ya se ha establecido, de lo que se tiene dentro de los parámetros para hacer una pollera. Es muy difícil que una sola persona pueda lograrlo. De hacerlo, entonces tendría que dejar de lado muchos otros trabajos. Correcto. Así que es algo que usted que está detrás, que está viendo este video, que está frente a su pantalla, debe conocer. Se involucran muchas personas porque de esa manera se acorta el tiempo de producción. Es como si nosotros estuviéramos hablando que es una línea de producción tal y como usted lo encuentra en cualquier fábrica de automóvil. En estas grandes industrias europeas, igualmente se hace la pollera. La pollera se hace en una línea de producción con la supervisión experta de una artesana que conozca todas las técnicas. En este caso, la licenciada Lourdes supervisa que esa línea de producción esté haciendo el trabajo, que lo esté haciendo a tiempo y que lo esté haciendo con el porcentaje de calidad o el requerimiento de calidad que se necesita para un trabajo como lo es la pollera. Licenciada, algo más. Sabemos que son muchas las puntadas. No hemos hablado de la mayoría de las puntadas que se utilizan para la confección de una pollera y que esto interviene en el diseño. Pero, ¿qué cosas debe tomar en cuenta la artesana que va a...? Ya digamos que tenemos las tiras, tenemos las arandelas, tenemos los mundillos, tenemos los encajes, tenemos todo listo. Entonces, ¿qué debe hacer la que va a unir la pollera, la que va a armar la pollera? ¿Qué puntadas tienen que hacer? ¿Cuáles son las técnicas de aguja que debe manejar esta mujer? Solamente para mencionar algunas. Bueno, en el caso del armado, generalmente se trabaja en punto surrón. Ok. Punto surrón bien delicado. Y lo otro es los bolillos que deben tener las arandelas para poder ajustarlas al tamaño que se desea. Igualmente, lo que es el ruedo, el piacillo que van pegados a los encajes, también se pegan en punto surrón. Ok. Para que ustedes sepan, se le llama punto surrón porque es lo que usted... El que ha visto un surrón, cuando hablamos de surrón, es una estructura de cuero que generalmente se ponían a los dos lados de la enjalma del caballo o de la montura del caballo. Ustedes van a observar que la forma en que se unían las partes del cuero era una puntada un poco sesgada que estaba de un lado y por eso se le llama punto surrón. Esa puntada se utiliza, pero mire que ella dice muy delicado, punto surrón delicado, se utiliza en el armado de la pollera. Lo otro es el bolillo. ¿Tenemos aquí algún ejemplo de bolillo, licenciada? Sí. Si se pudiera mostrar, el bolillo es conocido internacionalmente como encaje francés. Vamos a acercarlo a... Vamos a acercarlo a... Basta francesa, perdón. Aquí tenemos un ejemplo de un bolillo. Miren ustedes, miren ustedes la delicadeza que lleva confeccionar el bolillo, que no es más que una basta francesa. Aquí estamos viendo la parte de una manga de pollera, para que ustedes vean pues la forma, algunas de las técnicas de aguja que debe conocer la que arma la pollera. Generalmente la que arma la pollera es la que la contrata, generalmente es la persona que supervisa el trabajo y es la responsable de la pollera. ¿Qué pasaría, licenciada, si una de estas damas que agarra una tira de pollera rompe, por así decirlo, la pollera? ¿Quién se hace responsable, la dama o usted? Bueno, mire, ese es un punto muy importante. Porque la responsabilidad de la pollera es de quién ha tomado el contrato. Así que muchas veces, en muchas ocasiones, las artesanas que hemos dado trabajo y que nos han dañado el trabajo, tenemos que asumir esa parte de los daños. Generalmente asumimos ese trabajo. Si la otra persona es una persona muy condescendiente y muy responsable, pues también asume parte del daño. Para lograr reparar y sacar el producto en el momento que necesitamos. Muy bien. ¿Cuáles son las polleras que usted, en su experiencia, ha elaborado y hacia dónde ha mandado sus trabajos? ¿Dónde están sus trabajos geográficamente hablando? Bueno, tenemos trabajos aquí en Panamá. Hay trabajos en Estados Unidos. Se han trabajado montunas. Se han trabajado polleras de gala. Se han trabajado polleras blancas. Diferentes tipos de polleras, dependiendo del gusto del cliente. Muy bien. La pollera montuna, santeña, es una pollera que, si tuviéramos que hablar de costos, ¿cuál es la pollera más económica que un cliente pudiera encargar? Bueno, ha dicho algo importante en hablar de costos, ¿cuál es la más económica? Porque siempre hemos escuchado a las personas decir que las polleras no son caras. Pues las polleras no son caras, son costosas debido al trabajo que conllevan las mismas. Generalmente, generalmente, generalmente decimos que las polleras sombreadas son un poco más económicas que las demás. Pero igual conllevan un gran trabajo que se hace trabajando tela sobre tela para luego deshilar y calar. En muchas ocasiones, la persona la desea con pequeños bordados. Son detallitos que van haciendo que el costo de la pollera vaya aumentando. Generalmente, las personas desean polleras que se vean, ellos dicen que sean muy bonitas o muy coloridas. Algunos dicen o las quieren que sean monocromáticas y todas esas cosas influyen en el costo de la pollera. No hay un costo establecido específicamente para una pollera. Generalmente lo establece el gusto del mismo cliente. Exactamente. Tenemos que decir algo interesante. Si como íbamos diciendo, y ustedes disculpen la garrapera, el costo depende del gusto o de la persona, de lo que vaya a encargar la persona. Hay ocasiones que nosotros escuchamos la entrevista negociando la pollera y a veces causa un poco de risa escuchar porque hay que tomar en cuenta esto. Debido al sistema educativo, es muy poco lo que las personas conocen con relación a este traje que se llama pollera. Entonces las personas que no conlleva mucho trabajo ni muchas horas laborales. Entonces dicen, bueno, yo quiero una pollera de gala y cuando te dicen una pollera de gala santeña. Bueno, generalmente las personas no tienen ni siquiera una idea de un costo de una pollera. Y piden que sea sombreada, que sea calada, piden que lleven mundillos de pepeado de gran calidad. Y cuando se les da el precio justo, porque tenemos que, bueno, quizás no es el precio justo, pero es un precio representativo. La gente dice, wow, si es costosa, pero vamos a hablar un poquito sobre ese tema. La gente dice la pollera es muy cara. Hemos dicho que la pollera es costosa. ¿Verdad? La pollera es demasiado cara, dicen la gente. No, realmente el concepto es costosa. ¿Por qué? Vamos a hablar solamente de un detallito, un solo detalle. El salario mínimo nacional está pautado en 900 dólares mensuales, con las deducciones que todo el mundo conoce. Ese horario está pautado a 8 horas diarias. 8 horas diarias durante un periodo de 30 o 31 días, usted se gana 900 dólares mensuales. Licenciada, ¿cuántas horas diarias invierte una artesana en hacer una pollera? Bueno, imagínese. A veces se levanta muy de madrugada a iniciar su labor. Tiene que hacer un paréntesis para hacer el desayuno y el almuerzo y sigue. Y eso se extiende a veces hasta altas horas de la noche. Estamos hablando que si nosotros nos ponemos a ver el trabajo de una artesana, a veces se va de 12 a 16 horas. Eso me hace recordar en una ocasión, en una feria de artesanías, un señor llega y pregunta cuál es el costo de una enagua. Y yo le digo cuál es el costo de una enagua y me dice, pero es que eso está muy caro. Digo yo, ¿a qué le llamo usted caro? Él me dice, es que ese trabajo está, o sea, para el tamaño que tiene es muy caro. Y yo le digo, mire, ¿cuánto cobra usted por jornada laboral diaria? Él se me queda mirando. Digo, ¿y usted sabe una cosa? En lo que usted se gana, quizás 100 dólares en un día, yo no logro hacerlo a veces en dos o tres días. Yo lo que puedo avanzar a veces en un trabajo es muy pequeño comparado con lo que yo me puedo ganar. Si usted divide el costo de esa enagua entre los días de trabajo y las horas laborables hombre que tuvo, se va a dar cuenta que realmente el costo del mismo es insignificante. Sin embargo, nosotros tenemos que tener en cuenta de que no podemos exagerar costos. Exacto. Bueno, entonces esa es una de las cosas que usted debe conocer hablando ahorita, pues, terminando de hablar acerca del costo de las polleras. Con relación a la tela, ¿qué tela se utiliza para la confección de las polleras? Holán de hilo. El holán de hilo. Es el predilecto para esto. ¿Por qué el holán de hilo? Tiene muchas características. Es una tela manejable, es una tela liviana, es una tela que para el momento de deshilar, usted puede deshilarla con facilidad. Es fácil de trabajar. Y tiene una característica muy importante, que quizás a veces las personas no toman eso en cuenta. Cuando el holán se pone amarillo, puede haber estado guardado mucho tiempo, pero usted lo pone en el agua con jabón y el holán blanquea. Cosa que usted no encuentra con facilidad en alguna otra tela. Muy bien, eso es interesante que se conozca. Por otro lado, ¿cuáles son los encajes que intervienen en una pollera? Vamos a hablar de la pollera que generalmente la gente conoce, la pollera montuna y la pollera de gala de labor. En la pollera montuna, si venimos desde la parte de arriba de la camisa, está el melindre o el encajito de boca, tenemos la trencilla de enjaretar, tenemos la trencilla ancha, nuevamente la trencilla de enjaretar. Luego en la arandela y las mangas vamos a tener lo que es el piacillo y el melindre ancho, que es lo que ya finaliza la parte de abajo de las arandelas y las mangas. En el caso de la pollera de gala, es lo mismo en la parte de la boca de la pollera. La diferencia está en que en las arandelas, en vez de llevar melindre ancho, se coloca entonces lo que es el encaje valenciano. Muy bien. ¿Cuántas yardas de encaje de mundillo se necesita para una pollera? Vamos a hablar ahorita mismo de la montuna y de las de gala de labor, que son las que más se conocen. Bueno, generalmente para la pollera de gala se utilizan los tramos que vienen cuando usted compra el encaje, que son 12 yardas. 12 yardas. 12 yardas. 12 yardas también para el mundillo? No, porque recuerda que el mundillo es solamente para la blusa arriba. Ok. Sería aproximadamente 5 yardas de lo que es el melindre ancho. Muy bien. En el caso del valenciano, sí se utilizan generalmente 12 yardas en la parte de abajo y 12 yardas en la parte de arriba. Por eso es que las personas pueden ver que los encajes de las polleras llevan como especie de una hondonada, porque ese encaje se tiene que hacer llegar al tamaño de las cantidades de yardas que lleva el susto. Muy bien. El susto es una de las partes de la pollera. Ya vamos a hablar más luego acerca de cuáles son las partes de la pollera. Entonces estamos hablando de que toda esa cantidad de encaje, tanto para la pollera montuna como para la pollera de gala, hablando de la pollera con labores que se utiliza de gala. Ese es un dato muy interesante porque sabemos que hay también otra clase de mundillo que es el de enjaretar, ¿cierto? Que se pone para luego hacer esa labor que ya hemos dicho que es enjaretar la pollera. ¿Cuáles son las partes de una pollera montuna? Bueno, la pollera montuna lleva su blusa que está compuesta por el saco, el tapabalazo, las arandelas y las mangas. Y el pollerón que es el que se utiliza en las partes de abajo de la pica. ¿Cuántas partes lleva el pollerón? El pollerón lleva cuerpo, susto y picarona. Ajá. Hay algunas polleras en las cuales yo he leído, y usted disculpe mi ignorancia, donde hablaba de que era un solo cuerpo y la picarona. Sí. ¿Sí? También se podía hacer. Hay algunas, dependiendo del uso que se le daba, las personas utilizaban. Pero, ahorita mismo, pues, se ha generalizado el uso del pollerón con cuerpo, susto y picarona. Muy bien. En el caso de la pollera de gala con labor, como la que tenemos allí, que se ve a la mano derecha de los que están viendo la pantalla, y a la mano izquierda suya, la pollera de gala con labor, ¿cuáles son las partes que lleva? Ok, la pollera de gala lleva igual, como la parte de arriba de la montuna, lleva un tapabalazo, con la diferencia de que este tapabalazo es blanco. La pollera de gala lleva dos arandelas y las mangas. Y lo que es la parte de la falda, lleva entonces lo que es el cuerpo y el susto. Muy bien. Y la parte de abajo que es entonces ya lo que es el encaje pegado al ruedo. El encaje pegado al ruedo. Así que, ustedes, señores, están escuchando de primera mano. Cuando ustedes se vean o vean en los videos de Cultura del Tambor a una mujer bailando una pollera, sepan que esa pollera lleva sudor, sangre, lágrimas, desvelos, muchas veces hasta sin comer, porque la artesana pierde hasta el hambre cuando está en esto, para dedicárselo a un ícono de nuestro folclor. Yo diría que la pollera es como un estandarte, yo diría que es un altar que se hace a favor de las artesanas de este país. Lourdes, son muchas otras cosas que pudiéramos nosotros preguntar acerca de la pollera. Muchas otras, como la evolución de la pollera, como la evolución de la pollera ha aumentado sus costos. Por ejemplo, antes las polleras centenarias no tenían tanto vuelo, el diseño era más pequeño, no había policromía en cuanto a los colores, era a veces un color, era más sobrio en cuanto a los colores, porque pues no había tanta diversidad de hilos ni colores en los hilos. Las mujeres tenían los hilos con algunas conchas que se encontraban en el mar. Pero ahora todo ha evolucionado y esa evolución ha incurrido en que el costo de la pollera también sea un poco alto. Sin embargo, siempre hay una alternativa y esa alternativa es que las autoridades que tienen que ver con cultura promuevan más cursos con relación al conocimiento de las técnicas de la pollera. Esa alternativa está también en que las autoridades que tienen que ver con cultura promuevan otras polleras, porque la pollera Congo es una pollera, la pollera Chorrerana es una pollera, tenemos pollera en Chiriquí, tenemos pollera en Veraguas, tenemos polleras en Herrera, tenemos polleras aquí en Los Santos y aquí en Los Santos, en Tonosí, hay una variante de pollera. Entonces es cuestión de que las autoridades la promuevan, las autoridades comiencen a hablar más ampliamente acerca de este traje, porque la pollera es un traje, eso es otra cosa de la cual tuviéramos que hablar, porque la pollera es un traje, no es un instrumento de baile. Cuando se hizo instrumento de baile, el vuelo de la pollera comenzó a aumentar. Entonces son cosas que es importante que usted que ve, está viendo esta entrevista, conozca, pero tenemos que también entender que en las redes sociales el tiempo, a veces cuando se hace una entrevista muy larga, pues las personas no pueden verla en su totalidad, y por eso hemos dedicado aproximadamente 30 minutos en hablar de forma superficial de la pollera. Yo veo que usted tiene allí una labor, está trabajando en una pollera. ¿Qué está haciendo usted allí para que demuestre pues el trabajo con ejemplos de lo que se puede estar haciendo? En este estoy pegando el rebozo, el encaje a la parte de lo que es el mundillo. Vamos a acercarlo un poquito acá a la cámara para que la gente lo vea, lo aprecie. Miren qué belleza, señores. Ese es el encaje del rebozo de la parte de abajo, ahí vienen los flecos luego, ¿verdad? Y entonces usted está pegando el encaje del mundillo. Este mundillo es sencillo, ¿verdad? Sí, es un mundillo sencillo. Es un mundillo sencillo. Miren que tiene un corazoncito, muestra el corazoncito para que la gente lo vea. Aquí está el corazoncito, bájenlo un poquito más. Bueno, ahí en el encaje tiene corazón y en el mundillo también tiene el corazoncito. Miren qué detalle para que ustedes vean lo que es la delicadeza de hacer una pollera. ¿Y qué técnica utiliza usted para pegar el mundillo con el encaje? El punto surrón. El punto surrón. Ah, bueno, miren, para que ustedes vean... El punto surrón, como dije, bien delicado. Bien. Pequeñito para que no se vean. Vamos a mostrar el punto surrón. Usted disculpe que la importune y que la trace. Ese es el punto surrón. Miren que ni se distingue. Pero ahí está el punto surrón uniendo el mundillo con el encaje del rebozo. La parte de adentro la veo que también la tiene allí, ¿no? De la pollera. Sí. ¿Cómo se llama eso? Este es el saco de la pollera. El saco de la pollera. Vamos a mostrarnos. Miren ustedes esto, ¿eh? Ya el saco... Vamos a alzar un poquito la cámara. Ahí lo ven desde arriba y lo ven hasta abajo. Tienen sus manguitas. Tienen un encaje. Vamos a acercar acá para que vean la parte superior. Vamos a acercarla. Ahí se nos cayó el micrófono. Son cosas que ocurren. Bien. Aquí podemos ver la parte superior. Esto es invanar. ¿Se le llama? No. Eso está... Esas son las... Usted disculpe mi ignorancia. Yo soy ignorante en estas cosas. Estas son las pretinas. Ah, esto es pretina. Estas son las pretinas. Entonces tenemos este... Señale allí el encaje de enjaretar. Que se hace en la técnica de mundillo también. Este. Este que está allí. Entonces tenemos también un mundillo sencillo. Tenemos las pretinas. Y entonces la parte de abajo. Y toda la estructura se llama el saco. Este es el saco. Alguna gente dice que esto se usaba para dormir. Era la ropa de dormir. De antes. Mucha gente dice que sí. Es que si usted ve, es una camisola. Exacto. Es una camisola y se usa en la parte de abajo. Ahí es donde entonces se arma luego la pollera. Donde se ponen las arandelas. Donde se ponen las mangas. Y se termina de armar completamente la punta. Bueno Lourdes. Sabemos que usted nos ha dedicado un tiempo que vale oro en polvo. Porque al estar dándonos esta entrevista. Ha desatendido un poquito el trabajo que está haciendo. Que es armando tanto el rebozo. Como también el saco de la pollera. Pero queremos agradecer de parte de todos los que nos interesa el folclor. De las personas que siguen Cultura del Tambor. Queremos agradecer que usted nos haya concedido esta entrevista. Y queremos darle la oportunidad para que usted promocione sus páginas. Sabemos que usted es una artesana. Usted hace todo tipo de pollera. Hace camisillas. Hace coleta. Hace guaniqueñas. O lo que la gente llama tono cieña. Hace, bueno, de todo en lo que es textil santeño. Indumentaria santeña. Indumentaria santeña. A ver, para que promocione primeramente sus páginas. Donde la podemos encontrar. Y por último su número de celular. WhatsApp. Y también que se despida y dé un mensaje a todas las personas que aman la pollera. Las páginas en las que pueden encontrarnos es en Facebook, LV Tembleques y Más. En Instagram, también como LV Tembleques y Más. En el WhatsApp, 6763-5883. 6763-5883. Y antes de despedirme, sí quisiera enviarle un mensaje a todas estas personas que están o desean tener una pollera. O han mandado a confeccionar una pollera. Si bien es cierto, nosotros como artesanos reconocemos que cada persona desea tener su pollera en el momento deseado. Pero tengan un poquito de consideración en el hecho de que a veces los artesanos tenemos la intención de entregar un trabajo. Pero por diversas circunstancias que se presentan en la vida, no logramos hacerlo. Sin embargo, seguimos trabajando para dar un excelente trabajo. Y eso no lo digo solo por mí. Lo digo por mis compañeras artesanas. Conozco artesanas muy dedicadas. Personas que se esmeran en hacer excelentes y hermosos trabajos. Pero a veces tienen inconvenientes que no les permiten cumplir en el tiempo pactado. Sin embargo, siguen trabajando y tratando de hacer esas cosas. Pasando las barreras, los problemas que tienen para cumplir con el cliente. Y otra recomendación que les quiero dar a las personas es que cuando vayan a hacer una pollera, asegúrense primero de que ustedes están tratando directamente con un artesano. No con un intermediario. Lastimosamente, ese ha sido uno de los factores que más ha agultado los precios de las polleras. Porque hay personas que no tocan una agujas para hacer absolutamente nada y entonces ellos son los que salen como los que han confeccionado o han promocionado la pollera. Cuando vayan a hacer una pollera, asegúrense. Hay diferentes formas de hacerlo. Usted puede verificar las cuentas de las redes sociales de las personas. O si no, diríjase al Ministerio de Cultura, a la Dirección Nacional de Artesanías. Que allí le pueden dar información si esa es una artesana idónea o no. Muy bien, muchas gracias, licenciada Lourdes, por permitirnos estar aquí en su hogar y también hacerle esta entrevista que ha dado información importante con relación a la pollera. Nos quedamos con esa reflexión. El consumidor debe investigar las cualidades del artesano y uno de los institutos o de ministerios que puede certificar la idoneidad de un artesano es el Ministerio de Cultura. La dirección de cada una de las regiones, en Los Santos, en Herrera, a nivel nacional. Muchas gracias. Cada artesano que es idóneo está registrado en el Ministerio de Cultura bajo la dirección de artesanías. Así que también la persona puede pedirle al artesano que le muestre su carnet. Y esa es una forma de comprobar la identidad de artesano verdaderamente. Muy bien, muchas gracias, licenciada, por concedernos este tiempo. Y a todos ustedes les mandamos un caluroso abrazo desde la ciudad de Las Tablas. Acá los tuviéramos si no fuera por la pandemia, celebrando el desfile de las mil polleras 2021.